Ahora mismo estaremos en el YouTube morado, estaremos en Twitch, ¿vale? Hablando sobre todas estas noticias, analizándolas y demás. Así que os dejo ahí debajo en la descripción el enlace para que podáis acceder al directo y participar desde el chat con todas las teorías locas que pueden salir a raíz de estas declaraciones de Oda, ¿de acuerdo? Así que, una vez acabado el vídeo, os invito a que vayáis al enlace, entréis en mi Twitch y nos pongamos todos juntos a hablar sobre estas noticiones. Hoy Nakamas Oda ha hablado, ha abierto la boca y no se ha quedado especialmente corto. Y es que hoy Oda nos ha contado si tiene pensado acabar pronto o no la serie, si va a haber ciertos enfrentamientos que pueden dejarnos los pelos de punta dentro de muy poco y más noticias las cuales hoy veremos aquí en el canal del Tito Quinto. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un Quinto News Q, básicamente un noticiario del Tito Quinto, pues sí, pues porque lo he decidido a llamar así, punto. ¿Soy original? Pues no lo sé. Y bueno, Nakamas, hoy es un día muy especial porque como todos los años en la Jump Festa un evento pues que organiza la Shonen Jump a finales de año, pues para hacer un poco como un rewind, digamos, ¿no? De todo el año anterior, donde se dan noticias, se traen invitados especiales y demás. Siempre todos los años, desde que One Piece es grande, Oda trae consigo un mensaje para la Jump Festa todos los años. Normalmente suele hacer un poco pues como una revisión de lo que trae, de lo que ha sido todo este año, cara a One Piece, sus eventos y demás. Y siempre suelta alguna cosita a la cual todos los fans de One Piece estamos atentos y expectantes sobre el futuro de la serie, normalmente cara al año que viene. Y en este caso, Oda no ha hecho menos. Oda ha abierto la boca y nos ha contado cositas de este año 2023 que se nos viene en la serie. Algún ejemplo muy interesante que comentó Jump Festa anteriores en sus declaraciones fue que el próximo año, es decir, este año que hemos tenido ahora, tres personajes iban a estar en problemas. Boa Hancock, Bibi y Sabo mencionó que estos tres iban a tener problemas y hemos visto que efectivamente durante este año, Sabo presuntamente ha sido eliminado, entre muchas comillas, de Lulusia por manos de Im. Bibi está desaparecida y Boa Hancock se ha enfrentado a Kurohige en una situación bastante tensa. Es decir, vemos que lo que Oda suele comentar en este tipo de eventos, luego resultan ser ciertos, ¿vale? Y no se ha quedado nada corto con lo que va a pasar este año que viene. Así que Nakamas, vamos a ir paso por paso con toda la declaración completa de Ichiro Oda, analizando un poquito todos los puntos y sobre todo los más importantes. Pero como siempre, Nakamas, me encantaría pediros por favor que vayáis ahí debajo, le deis al botoncito de suscripción si os gustan mis vídeos, si me acabáis de descubrir y demás, porque hay que seguir creciendo, Nakamas. Estamos muy cerquita ya de los 164.000 Nakamas. Me encantaría que tras este vídeo consiguiéramos llegar. Así que chúpale ahí Nakama, dale al botón de suscripción y ayúdame a seguir creciendo. Por favor, semi Nakama, únete a mi barco. Hoy he traído dos traducciones de acuerdo a este mensaje que me han dado Oda. Ambas son correctas, pero hay un detalle un pelín diferente entre las dos traducciones. Así que he decidido traer las dos. La que leeremos de manera principal es la de la cuenta de Twitter One Piece Crew, ¿de acuerdo? Os dejaré ahí debajo el enlace, coño, a su canal y todo, ¿vale? De Twitter, porque es una cuenta bastante buena, es muy fiable, siempre trae información al momento y la verdad que creo que se merecen que le sigamos, ¿de acuerdo? Así que leo la traducción paso por paso, ¿vale? Iremos párrafo por párrafo, más o menos, analizando todos los comentarios. Pasamos a lo siguiente. Hola a todos los asistentes y televidentes, soy la diva mundial Ichiro Oda. Bueno, este ha sido un año de locos. Wano terminó, la historia principal es un caos, FilmRed fue un gran éxito, todo el staff grita de felicidad. Además, Uta-chan aparecerá en el evento anual Red and White Song Battle. Su gira televisiva no durará mucho, así que por favor, disfrútenla. Tenemos este primer párrafo, bueno, pues donde básicamente, además de promocionar un evento que a nosotros nos ayuda bastante, hace, como bien hemos comentado, una pequeña revisión atrás, ¿no? Pues con, sobre todo, a nivel principal de la trama, que por fin el arco de Wano ha finalizado, es decir, un gran arco el cual el propio Oda, yo creo, incluso que tenía ganas de que acabara, porque son 4 o 5 años escribiendo una serie, o sea, un arco, así que bueno, celebra, entre comillas, que ha terminado por fin el arco, que la historia retoma su ritmo habitual y normal hacia más aventuras, y menciona, pues One Piece Film Red, que ha sido un auténtico éxito, no solamente en Japón, donde ha petado muchísimos récords, sino que también ha sido un fenómeno a nivel mundial, donde, pues en España tuvo un estreno increíble, donde batió creo que el mejor estreno del año, si no recuerdo mal, en Francia también otras barbaridades y en muchos países. Bueno, básicamente una revisión pequeña de lo bueno que ha acontecido este año, pero aquí no se queda la cosa. One Piece Card Game también fue un gran éxito, el otro día le pedí al staff que me diera algunas cartas, pero me dijeron que ni siquiera ellos podían conseguirlas, ¿pueden creerlo? Aquí hace una pequeña mención a su juego de cartas, One Piece Card Game, el cual, pues ya sabéis que es un TCG, básicamente, donde consiste en ir comprando sobrecitos y te van saliendo cartas, las cuales, bueno, luego a nivel de juego, no tiene tanto nivel de juego, sino que está enfocado mucho más a nivel de coleccionismo, y la verdad que es un éxito total, yo cuando estuve en Japón me costó conseguir sobres, pero al final los encontré, compré y demás, y es verdad que está muy difícil porque cada vez que salen se agotan todos. A todo esto quiero hacer una pequeña mención que seguramente al mencionar el juego de cartas se os habrá venido a la cabeza del Pirate Master, a muchos de vosotros, el juego que he creado de One Piece, el cual no está cancelado, ¿de acuerdo? Sé que desde que lo anuncié ha pasado casi ya un año y todavía no tenéis noticias de él. Solamente pido paciencia, Nakamas, ¿vale? Porque es un juego que al final hay licencias de por medio, la licencia de One Piece y todo, hay mucha empresa de por medio al final que tiene licencias, no tiene licencias, es un juego que va a tardar en salir, ¿vale? Requiere de mucha paciencia, mucho trámite y mucha legalidad, con lo que pedimos paciencia, Nakamas, porque el juego casi con total seguridad acabará saliendo, pero es algo lento, ¿vale? Puede ser el año que viene o el siguiente cuando salga. Llevo haciendo esto 25 años ya, ha sido un camino muy largo, pero estoy feliz porque siento que últimamente cada vez más nuevos lectores jóvenes están entrando en la obra. Soy consciente de que fui el primero en ponerme nervioso con el tema del arco final esto, arco final lo otro, pero no es que plantee terminar muy pronto, así que espero que puedan relajarse y leerlo cómodamente. Y, Nakamas, aquí entramos en una de las dos grandes cosas que todo Dios estábamos deseando leer. Esta vez Oda no ha querido entrar en fechas, no ha querido entrar en años, que le quedan 5 años, le quedan 3 años, como mencionó el año pasado en la Jamfesta, nada de eso, Nakamas, no quedan 3 años, no sabemos cuánto queda, pero Oda lo ha dejado claro. Él fue el primero en precipitarse y ahora mismo ha rectificado y ha dicho que no tiene pensado acabar One Piece pronto, es decir, One Piece no acabará en 1, 2 o 3 años. Todavía tenemos One Piece por delante, Nakamas, y es la mejor noticia que podíamos escuchar en un comunicado de Oda y posiblemente de las últimas que nos esperábamos escuchar. Pues Nakamas, Oda, ya no solo en el manga, sino en la vida real, nos trae también plot twist y tenemos esta gran noticia, la cual me parece arte y muy tranquilizadora y esperanza para todos. Oda se va a tomar con calma el final del arco, el final de la saga, mejor dicho, y me parece lo mejor no solamente porque haya más tiempo de One Piece, sino porque realmente tú el año pasado escuchabas que quedan 3 años de One Piece y dices, ¿cómo va a meter todo lo que queda en 3 años? No es coherente, o sea, o te mete todo a calzador o se queda cosas sin contar. Pues bueno, Oda se va a tomar la calma y ya está. O sea, posiblemente todo esto lo comentó a raíz, el año pasado lo comentó a raíz de estar un poco agobiado con el tema de Wano, puede ser, ¿no? 5 años escribiendo Wano, estaría posiblemente muy quemado, ahora de repente ha entrado ya en el head, nuevamente aventuras, arcos más cortitos, empieza a poner las cosas en su sitio y se ha relajado y ha dicho, vale, ahora sí tiene pinta de que voy a tomarme con calma las cosas y no como el final de Wano que fue ahí con calzador. Con lo que Nakamas, calma, porque tenemos One Piece para rato todavía. Sobre el año que viene, el juego en el que hemos trabajado durante 6 años, One Piece Odyssey saldrá por fin. Esto pues también revisa el tema del nuevo juego que va a salir el año que viene, el cual tengo muchas ganas de verlo. Yo no soy especialmente gamer, muchos ya lo sabréis, pero ese juego me lo voy a comprar y lo voy a jugar en Twitch con todos vosotros, lo saben hasta en Narnia. Va a ser, por lo menos cara a lo que están dando a entender, el juego más elaborado, más trabajado de todos, con ninguna, o sea, con absoluta diferencia. O sea, por lo visto va a ser un mundo abierto, va a haber sucesos muy interesantes, pueden rozar sucesos canónicos también. Va a ser un juego muy especial y tengo muchas ganas de jugarlo con vosotros, así que Nakamas el año que viene, se viene One Piece Odyssey para mí y para todos vosotros. También estamos progresando en el live action. Ahora mismo estamos revisando los borradores de la primera temporada. Pasaron muchas cosas detrás de las cámaras, pero la verdad es que soy al que más le preocupa en el mundo que esto salga bien. Y es realmente genial, estén al tanto para más noticias. También toca uno de los grandes, el último de los grandes proyectos, diría yo, de todo, de que se han abierto todo este año y el año anterior, y es el live action, el cual, pues bueno, dentro de poco ya vamos a ir viendo cositas, me imagino, un tráiler, más noticias y demás. O sea, ya está todo en postproducción, es decir, ya está todo grabado y se está todo llevando a cabo ya en tema de edición. Oda, como bien ha mencionado, realizando los borradores y demás. Y que Oda sea una persona terriblemente implicada en el live action es algo que debería relajarnos a todos, ¿no? Al final, Oda, la persona que más amor tiene por la obra, está muy implicada. No es que a cambio de dineros haces esto y ya está, y yo me olvido, hacer live action como quieras y punto, como ha pasado con muchos live action, sino que aquí Oda está muy involucrado, con lo que, aunque seguramente no sea tan maravilloso como mucha gente puede estar pensando, puesto que no deja de ser un live action, en realidad, Oda está más involucrado que otros autores, con lo que puede ser que salga bastante mejor de lo que pensamos. Y ahora, nada más, vamos ya con la segunda gran noticia para mí. Para mí ha habido dos grandes noticias en las declaraciones de Oda. La primera de todas, la que hemos mencionado de que One Piece todavía calma, ¿vale? No va a acabar en dos añitos. Y la segunda viene ahora, vamos a ello. Y sobre el manga el próximo año, no puede ser. Una pelea entre esas dos personas, la historia va en esa dirección. Si tuviera que ponerle un título, sería la gran batalla caótica. Espero que nadie muera. Por favor, esperen con ansias el próximo año. Ichiro Oda. Bueno, bueno, bueno. La batalla entre esas dos personas. Vamos a leer, como os he dicho antes, la otra traducción, la de Hanami Dango, ¿vale? La cual os la traigo ahora mismo. Es parecida, pero cambia algunas cositas, ¿vale? Vamos a ello. Y el próximo año, en la serie manga original, tendrá lugar un enfrentamiento entre esa persona y esa persona. Ahí es donde se dirige la historia. Si tuvieran que nombrarlo de alguna manera, sería como una gran batalla real. Espero que nadie muera. Vemos que hay una pequeña diferencia. Una dice una gran batalla real y otra dice una gran batalla caótica, ¿vale? Entiendo que es más fiable la parte caótica, porque lo de batalla real, al principio, es la primera traducción que leí, la de batalla real. Y dije, ¿batalla real puede ser que tenga que ver con reinos o algo del estilo? No creo que sea eso, sino con batalla real se quiere referir a una batalla de verdad, con un par, ¿sabes? Entonces, por eso prefiero tirar más al ámbito de la traducción de batalla caótica que trae One Piece Crew, la cual creo que puede ser un poco más acertada. Claro, la gran batalla entre esas dos personas. Adivina, ¿no? Luffy Kurohige, Sanks Kurohige, gobierno mundial contra piratas, revolucionarios contra gobierno mundial. Hay 80.000 millones de opciones. Hay que tirar por alguna, hay que descartar las demás. Nakamas, yo lo veo relativamente claro. Yo creo que se está refiriendo a una batalla que mucho tiempo llevamos esperando, ¿vale? Hay varias batallas que llevamos esperando, ¿no? Un hipotético Luffy o Sabo contra Akainu, un Luffy contra Kurohige, un Sanks contra Kurohige. Diferentes combates que estamos como dando por hecho, entre muchas comillas, que se van a dar. Con lo que una de todas estas va a resultar, por lo menos va a dar comienzo el año que viene. Yo, por lógica de la serie, deduciría que es la de Kurohige contra Sanks. Por algún que otro motivo en especial, ¿vale? Me parece muy pronto para darse un Luffy contra Kurohige. Creo que si, como bien ha dicho Oda, todavía se va a extender un poquito más el manga, esa batalla tiene que apuntar más casi al final de la serie, ya sea antes o después del gobierno mundial. Con lo que, eso, por un lado. Y por otro lado, ahora mismo Luffy está en Egghead, ¿vale? Y a pesar de que posiblemente sea un arco que no vaya a durar mucho, creo que sí que por lo menos hasta mediados o mediados principios, un marzo, abril, mayo, del año que viene, sí que puede llegar a durar, ¿no? Es decir, pues unos 8, 10, 12 capítulos sí que puede llegar a extenderse. Con lo que me extrañaría mucho que después de Egghead seguido vaya a haber un Luffy contra Kurohige. No me encajan mucho las cosas. Que puede serlo. Pero ahora mismo Sanks está por ahí dándose un paseo en busca del One Piece. Y Kurohige, pues bueno, si os soy sincero, dudo que la batalla entre Kurohige y Lowe vaya a salir mal para Kurohige y se vaya a extender tanto y vaya a salir tan herido. Con lo que que Kurohige después de Lowe vaya a ir a por un Sanks, pues sea como sea que se den las situaciones, podría encajar mucho. Con lo que es lo que más me encaja, puesto que Luffy ahora mismo está ocupado con otros asuntos. Y por otro lado, la otra opción que tenía abierta, pero que me parece demasiado precipitada para que sea ya literalmente el año que viene, es que no sea una batalla entre Piratas de Kurohige y Piratas de Sanks, sino que sea algo que involucre mucho más, ¿vale? Y estaríamos hablando literalmente de la guerra final que tanto hablamos. Es decir, Luffy, su tripulación y su flota contra el gobierno mundial y la marina, ¿vale? Esto puede salir desencadenado del arco en el que estamos ahora, Egghead, ¿vale? Donde ya hemos dicho que hay revolucionarios como estará Kuma. Marines como Kizaru, CP0 representando al gobierno mundial y Piratas representados por Luffy. Entonces, que Egghead se vaya directamente a algo más grande es una opción y es esa guerra final que siempre hablamos. Y de ahí, pues, las palabras de Oda de que espero que no salga mucha gente muerta de esto, porque es una gran guerra y puede haber muchos bandos muertos. Pero, me parece, repito, muy pronto, ¿vale? Es verdad que estamos en el arco desencadenante D, pero creo que podemos enfocarlo más a una pelea entre Kurohige y Sanks, donde Oda se refiere a que espere que no salgan muchos muertos respecto a la tripulación de Sanks y al propio Sanks. Yo opto por esas dos. No creo que Luffy contra Kurohige sea la opción que Oda está barajando, pero de momento me quedo más con la de Sanks y Kurohige sin descartar la guerra final, que puede ser que nos sorprenda más pronto que tarde. Por lo demás, no habría más mensajes que analizar. La verdad que bastante completito, diría yo, ¿no? Todo el mensaje de Oda tocando desde cosas que igual nos importan un poquito menos, pero también son hypeantes como el live action, el juego de cartas, film red y demás. Pero sobre todo con las noticias, por un lado, relajante de que One Piece durará más y, por otro lado, que este año que viene se viene un batallón gordo. En resumen, Nakamas, el año que viene, una vez más, se va a venir un pedazo de año para One Piece, ¿vale? Vamos a continuar en Egghead, un arco que nos está dejando locos. Vamos a comenzar algún nuevo arco que no sabemos cuál es, pero que desde luego va a traer consigo alguna gran batalla, como estamos viendo, con posibles muertos muy importantes que Oda no ha querido mencionar, como es obvio. Con lo que, cuidadito, porque cuando Oda hace este tipo de menciones, suelen ser ciertas y suelen ser peligrosas, ¿vale? Así que, Nakamas, agarrémonos al asiento, disfrutemos de One Piece, abramos palomitas y comamos muchas porque tenemos One Piece para rato todavía y, además, un buen One Piece, la recta final de One Piece, la cual no creo que vaya a dejar tranquilo a nadie. Espero que hayáis disfrutado, Nakamas, de este videíto quinto News Q, básicamente. Que, por lo demás, pues que nada, que hayáis teorizado un poquito, os hayáis comido el coco, nos hayamos relajado todos con esta noticia de que todavía queda One Piece. Cualquier comentario que tengáis en mente pensándolo, ¿vale? Me encantaría que vayáis ahí debajo y le deis a vuestros comentarios y demás, ¿vale? Quiero que sea un vídeo donde todos comentemos, nos respondamos unos a otros, teoricemos, hablemos, porque si algo da, es para teorizar personajes que se van a enfrentar o esa gran batalla que se va a dar, con lo que, todo ahí abajo en los comentarios, Nakamas. Por lo demás, hasta aquí llegaría el videíto, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, regaladme un like y, sobre todísimo, id ahí abajo a suscribíos, que tenemos One Piece para rato todavía y Tito Quinto para rato. Os recuerdo que voy a estar en directo, Nakamas, ahora mismo, ¿vale? Hablando y analizando toda la situación de One Piece, así que, lo dicho, no me enrollo más, os espero en el YouTube morado, tenéis por ahí debajo el enlace también, para ir a verme hablar sobre todo este tema con los Nakamas. Y nada más, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!